¡Buenas noches, México y resto del cosmos! Buenas noches, ¿tengan todos ustedes? Eduardo Videgaray. Exacto. En la vida hay grandes desilusiones. Como cuando nos dijeron que era el nuevo PRI y pues no. ¡No! O como cuando esa modelo me dijo que era mujer y pues no. O sea, por poquito, ¿no? Bueno, no era tan poquito. No, 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 no. Pero pocas veces nos habíamos desilusionado tanto como cuando nos enteramos que el abrazo entre los candidatos a la presidencia, el famoso abrazo... ¡Qué vergüenza! ...nunca existió. ¡Mire usted! ¡Ahí está la verdad! Abrazos no balazos. Dale un abrazo. ¡Dáselo, puede! Dale un abrazo aquí también a él. Martí, voy a cuidar mi cartel. Claro. Y entonces, la parte importante... ¿Ven? ¿Cuál abrazo? ¡No hubo abrazo! Nos dieron la cara. No puedo creer que nos hayan engañado así. O sea, ¿qué más nos van a decir ahora? ¿Que las chichas de Sabrina son falsas? ¡Qué! ¿Que Garibaldi en realidad no cantaba sus canciones? ¿Que Andrés Manuel ni siquiera es tabasqueño y solo finca el acento? Ahora que mencionas eso de tabasqueño, ¿sabes que el abrazo tabasqueño no es abrazo? No. No, el abrazo tabasqueño es puro leño. O sea, no hay abrazo, no hay tal. Y encima al bronco ni siquiera le dio ni la mano. ¡No! ¿Cómo saber si está vacunado o no el bronco? ¿Tú le darías la mano? Yo no. Yo tampoco. ¿No? Yo lo que quisiera encontrar es algo que le quite esa sonrisa de bebé con pañal limpio que siempre tiene Ricardo Anaya, miren. ¡Ay! Esa es una sonrisa. ¿Ya no está rosadito? Y lo que no se vio fue que cuando Pepe le dio la mano le pasó un papelito. ¿Y qué era el papelito? Su currículum, güey. Por si ocupa, ¿no? Dos meses secretario de Hacienda, César de Sol. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.